Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña aplicación de Ruby on Rails. Es acerca de inventarios. Prácticamente voy a tener tres tipos de producto. Uno van a ser puntas, mofles y unos aros. Estos tres van a tener dos atributos. Es código, nombre, una pequeña descripción y van a estar en la misma tabla. La vamos a hacer polimórfica. ¿Tipos de usuarios? Bueno, en esta ocasión no tenemos. Simplemente vamos a tener un usuario que va a ser el que va a poder registrar, leer, eliminar todo esto. Y bueno, antes, esto es parte de lo que se va a hacer hoy. Pero quiero demostrar y quiero hacerles la invitación a utilizar Ruby on Rails en español. Entonces, este va a ser nuestro primer paso, configurar Ruby on Rails en español. Esto lo vamos a hacer a través de una configuración que ya trae Ruby on Rails, la cual está en los inicializadores de la aplicación. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Se llaman Inflections. Así que los invito a que se queden y voy a darle paso a la aplicación. Bueno, para iniciar una nueva aplicación lo vamos a hacer mediante el comando Rails new help. El cual nos va a indicar cuáles son los parámetros que le podemos pasar a esta nueva aplicación. Y en nuestro caso, voy a abrir, creo que así se ve muy feo. Entonces lo voy a hacer aquí abajo. Y la voy a nombrar. Ah, bueno, no tengo. Entonces voy a hacer Rails new. Después el nombre de la aplicación. En este caso le voy a poner Rodal. Y posterior a eso, voy a querer que se instale Webpacker. Perdón, Webpacker. No voy a utilizar ningún framework, ni React, ni nada. Porque la quiero llevar lo más rápido posible. Y voy a hacer Skip de los tests. Con el shortcut menos T. Menos T. Esto es porque yo no quiero instalar los tests de Minitest. Entonces vamos a testear nuestra aplicación con RSpec en esta ocasión. Después vamos a configurar la base de datos. Vamos a utilizar Postgres. Y esto es con la opción corta, que es menos D. O con la opción larga, que es menos menos Database. A ver si me puedo pasar aquí. Sí. Entonces aquí le voy a poner Database. Postgres. Y va a ser la opción de Postgres. Por cierto, seguramente voy a tener muchos errores. Tal vez este video va a ser un poquito largo. Voy a tratar de marcar paso por paso en los comentarios. En qué lugar del video es donde empiezo con cada sección. Porque quiero dejarlo así, tal cual como lo estoy grabando. Para que se vea cuáles son las cosas que te pueden pasar cuando estás desarrollando. No solamente las cosas bonitas. Así que creo que esa va a ser toda la configuración que voy a tener. Creo también voy a skippear o voy a evitar que se instale el Active Storage, el Active Job, Active Record. Bueno, esto va a borrar muchas cosas. Entonces simplemente voy a hacer skip con 2 y con skip Active Storage. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar imágenes, no voy a hacer nada, uso de Active Storage en esta aplicación. Entonces no lo voy a instalar. Action Cable, ¿lo instalo o no? Yo creo que tampoco voy a hacer uso de Action Cable. Bueno, lo voy a dejar así. Más, vamos a dejarlo con Active Storage. Y creo que eso es todo. Entonces le doy Enter. Esto va a empezar a hacer la instalación de algunas gemas que me hagan falta. Antes de esto, o al menos yo por lo regular en los proyectos, manejo o tengo mis versiones de Ruby con RBM, el cual es el manejador de versiones de Ruby. Existen otras alternativas. Pero al menos a mí me gusta este, ya me acostumbré a este. Y ahorita este proyecto lo estoy haciendo con la versión de Ruby 2.7.2. Y también ya le creé un gemset, el cual se llama Rodal. Me gusta nombrar las cosas o estos gemset con el mismo nombre que le asigno al proyecto. Esto pues está haciendo la instalación de Webpacker. Y aquí está ejecutando Yarn para instalar nuestras dependencias de JavaScript. Ok, ya terminó de instalar todo. Eso nos quiere decir que ya tenemos una carpeta llamada Rodal. Ah, chihuahua, ya estoy adentro aquí. ¿Por qué? Vamos a... Bueno, voy a intentar entrar. Rodal. Por cierto, ¿por qué le puse Rodal? Porque esta es una aplicación para un familiar, para mi papá, el cual tiene unos mofles. Ahí cuando gusten, si viven en Oaxaca, son bienvenidos. Estamos por el tecnológico de Oaxaca. Y aquí lo primero que me gusta hacer y que siempre es necesario es crear un archivo llamado Ruby Version. Después de eso voy a tener otro archivo, ok, ese no está, el cual se va a llamar Ruby Gemset. Y aquí le voy a escribir Rodal. ¿Por qué Rodal? Porque como ya dije, Ruby Gemset, este archivo va a tener la versión de mi Gemset que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en curso de Rails 6, que por cierto pueden ir a verlo, puedo tener otras dependencias. O sea, puedo cambiar la versión de Rails. Puede ser que ahorita esté ocupando la versión 6. Y en este curso, pues, tengo la versión 5. Entonces, para no hacer un revoltijo de mis versiones de Rails o dependencias, pues, se ocupa esto. Así que, vamos adelante. Después de esto, como ya tenemos git, porque por automático no lo instaló Rails, creo que lo primero sería levantar el servidor. ¿Qué te parece? Ok, dice que me hace falta un bundle install. Entonces, lo corremos. Si tú no tuvieras instalado bundle, lo que tienes que hacer es ejecutar gem install bundler. Ten en cuenta que termina en la letra R. Y una vez instalado eso, ya puedes hacer bundle install. No sé por qué alguna razón se utiliza sin la R. Y aquí por alguna razón se utiliza con R. Creo que porque ya existía la palabra bundler, tomado. Así que, esa es la razón. Lo siguiente, ahora sí. Vamos a correr el servidor de Rails. Y aquí vamos a ver localhost 3000. Lo cual nos indica que no existen las bases de datos. En este caso, me está preguntando por la de desarrollo, porque estamos en el ambiente de desarrollo. Y eso está bien. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Bueno, Rails trae un comando, el cual se llama dbcreate. Y con este simple comando, podemos crear las bases de datos. Vamos a ver cuál es la salida que nos arroja. Como ven, ya tenemos creadas dos bases de datos. Una se llama Rodal Development y la otra se llama Rodal Test, la cual nos va a servir para los tests. Los cuales seguramente no debo de tener aquí la carpeta test. Efectivamente, porque como lo hice en el inicializador, pues no deberían de estar. Vamos ahora a regresar al servidor. Otra vez Rails Server. Y vamos a ejecutar otra vez. Y listo, ya no tenemos ningún error, ninguna cosa mal. Está completado. Listo. Lo siguiente es, ahora sí. Como les dije, vamos a trabajar con Ruby on Rails en español. Pero antes voy a hacer git commit. Bueno, y add de todo, para que todo esté en un lugar. Refugiado, el cual se llama. Ah, este jean. Bueno, no cree que aquí decía el nombre, pero si no dice git commit. Y le voy a poner. Todo en español. Iniciando. En Rails. Listo. Esto nos indica que ya tenemos un punto de respaldo de nuestra aplicación. Lo siguiente. Ahora sí. Voy a apuntarme por aquí. En qué minuto lo estoy haciendo. Y es convertir la aplicación de Rails en español. Esto quiero, quiero, qué quiero decir con español. No estoy hablando de. De traducir las cosas a español. Estoy hablando de poder hacer los modelos. En español. Sí se puede hacer sin esto que voy a configurar. El problema es que muchas veces tenemos problemas con la S. Con cuando utilizamos el plural de las palabras. El singular. Hay reglas en el lenguaje. Las cuales nos impiden manejarlo simplemente así. Entonces dentro de la carpeta config vamos a tener una carpeta inicializers. Que es donde tenemos un archivo el cual se llama inflexions. Y este archivo es el que nos va a hacer la magia de poder manejar todo lo que escribamos ahora en español. Voy a copiar lo que tengo ya preparado. Porque en algún momento he hecho algún otro proyecto en español. Y le voy a pegar esta línea de aquí. Ya viene preparada aquí. De hecho esto viene para que lo descomentes. Pero pues lo voy a dejar así nada más por respetar esto que es original. En esta parte más o menos se intenta explicar las reglas básicas en español. Es similar al inglés. Porque es de esta forma que se hace estos plurales. Esto por cierto lo tomé de la empresa donde trabajo. Y vayan a echarle un ojo. Hay un proyecto que se llama Reiles me parece. Y ahí es donde lo tomé. Hice unas modificaciones pequeñas por cosas de compatibilidad. Pero prácticamente ya. Con esto tenemos hecho. Que nuestros proyectos se van a hacer en español. Con esto vamos a hacer commit. Me gustaría. Ok. En vez de hacerlo en master. Voy a crear un nuevo branch. Esta sintaxis que estoy utilizando significa git checkout menos b. Bueno lo voy a escribir git checkout menos b. Lo cual indica que vamos a crear un nuevo branch. Lo voy a hacer con yt que es de youtube 1. Mejor aquí voy a ponerle youtube y rails en spanish mejor ¿no? Porque es la ñ. Spanish. Español. A ver si se entiende. Spanish. Ok. Listo. Una vez teniendo el branch. Lo que voy a hacer es hacerle commit. Y de esta manera tú en un futuro puedes ir navegando entre los branchs o entre los commits y saber cuándo metí este rails en español o lo que sea necesario que estés buscando. Lo agrego staging y voy a hacer este un comentario aquí. Agrega. La configuración. Config nada más porque no. ¿Para qué? Bueno configuración. De. Español. Reyes. Bueno. Listo. Creo que lo siguiente podría ser tener esto en github. ¿Qué les parece? Voy a meterlo a github. Entonces voy a mi cuenta. Voy a agregar un nuevo repositorio. Esto no lo estás viendo. Por lo tanto. Lo voy a mover aquí. Y. Pues aquí lo único que hice fue tener una cuenta en github. Y darle este botoncito de más. Y esto ya tiene un repositorio nuevo. El cual le voy a llamar Rodal. Y aquí inventarios. De productos. Y listo. Va a ser público. Y listo. Crear. Lo siguiente que nos pide es que hagamos un commit. Pero nosotros ya tenemos dos. Por cierto. Voy a. Modificar esto. Este es el README. Que trae Rails por default. Y lo voy a eliminar. Y le voy a poner Rodal. Y le voy a poner. No sé. Por el momento nada. Esto lo vamos a guardar en el siguiente commit que hagamos. Después de esto. Lo que tenemos que es. Ir aquí. Y agregar el branch remoto a nuestro. A nuestro local. Luego este. No es necesario. Pero lo vamos a hacer. Esto lo que hace es renombrar nuestro. Archivo. Nuestro branch. Que antes se llamaba master. A main. Hay una historia detrás de eso. Que recientemente se ha tomado. Te invito a que leas. Y si tienes alguna duda. Me preguntas. Igual te puedo ayudar. Y git push origin. No puede ser. Voy a tener que hacer. Pausa en esto. Porque no me sé la contraseña. La tengo en. Mi manejador de contraseñas. Y voy a sacar un momento. Esto. Porque no quiero. Que de pura chiripa. Se vaya a ver mi. Mi contraseña. Listo. Ya estoy de vuelta. Puse mal la contraseña. O algo así. Porque nada más la puse. Y ya quedó. Aquí está. Este. El branch. Y con los dos commits. Que ya hice. El inicial. Y el de la configuración. De español. Que está aquí. Listo. Con eso. Bueno. Tenemos pendiente. El readme. Que está bien. Y hacemos. La lista de branches. Vamos a tener el main. Y. El de master. Vamos a borrar el de master. Este comando. Gbd. Mayúscula. Es equivalente a. Guión. D. Me parece. Algo así como. Branch. Menos D. Y enseguida. El nombre del. Branch. Que quieras borrar. Por eso yo le puse master. Porque es el que quería borrar. Para ya solamente tener el. Principal de main. Y los que vayamos. Creando. Ahora. Lo siguiente. Según mi lista. Ok. Es agregar. Todas las librerías. De test. Ya las tengo aquí. Más o menos abiertas. Y lo primero que quiero agregar. Es. Esta gema. Aquí están las urls. Puedes visitarlo. Esto lo único que nos va a hacer. Es poner. Nuestras impresiones. En la terminal. De una manera. Más amigable. Hacia nuestra vista. Aquí. Como estamos viendo. En el. Gift. Este. Se ve más legible. La forma en que se imprime. Y para instalarlo. Simplemente tenemos. Que colocarlo. En nuestro. Gen file. Que es la manera. En la que en rail. Se instalan. Las aplicaciones. Podrías instalarlo. También. Globalmente. Y requerirlo. Pero. Nosotros. Lo vamos a hacer. Portable. Y que ya sea. Parte de nuestra aplicación. No encuentro. Donde está. Pero no pasa nada. Por aquí. Creo que ya lo tengo. Más o menos listo. No. Parece que no. Ok. Vámonos. Entonces. A instalarlo. Ok. Vamos al. Código. Y vamos a. Abrir el archivo. Gen file. El cual. Tiene. Do. Comillas. Simple. Y no me gustan. Las comillas. Simples. En cuanto a rails. Entonces. Las voy a cambiar. Eh. Bueno. Esto lo voy a hacer. Un poquito. Tal vez más rápido. Porque estoy utilizando. BIM. Así que. Pues. Te invitaría. A que le eches un ojo. A BIM. Ahí voy a ir borrando los comentarios. Este. Igual creo que los comentarios. De momento ya están de más. Redis. Pues no lo voy a ocupar. Esto tampoco. Tampoco. Ahí. Bye. Y listo. Bueno. También otra cosa. En lo que estoy borrando las cosas. Podemos observar. Que tenemos diferentes grupos. Todo lo que no esté dentro de un grupo. Se va a instalar globalmente. En cuanto a environments. O ambientes de desarrollo. Si estamos en nuestra computadora local. Se va a instalar este Bybug. Si estamos también en nuestra computadora local. En desarrollo. Se van a instalar todas estas otras gemas. Pero en producción. No se va a instalar lo que está dentro de este grupo. Ni lo que está dentro de este grupo. Solamente todo lo que está fuera. De estos grupos. ¿Por qué? Porque están en el grupo de desarrollo. Si te hiciera algo específico. Para producción. Bueno. Pues podría ser un grupo. Que se llame production. Y. Ahí está. Y te ponerle aquí una gema. ¿No? La que queramos. Este. Pero como no es nuestro caso. Pues voy a borrar eso. Y nosotros. Como estas gemas. Las vamos a usar en desarrollo. Y en los test. Bueno. Lo voy a hacer requerido. En este grupo de aquí. Y esta es la que les dije. Amazon Print. La siguiente que voy a instalar. Las voy a ir cerrando. Es. Arspec Rails. El cual nos va a ayudar. A manejar las pruebas. Con Arspec. En vez de mini test. Y esto. Luego simplemente lo voy a instalar. Así. No voy a. Voy a. Poner la versión en específico. Voy a dejar que. Ellos decidan. Qué versión de Arspec instalar. A lo mejor no es buena práctica. Pero. Pues en este caso. Así lo haré. Después de eso. De hacer un bundle install. Y después ejecutar este comando. Para crear las carpetas. Entonces voy a. Hacer el bundle install. Que lo copié. Verdad. Sí. Entonces aquí se va a instalar. Una vez instalado. Voy a ejecutar. Este siguiente comando. El cual nos va a crear. Una carpeta. Que se llame. Arspec. Y ahí nos va. A colocar. Dos archivos. Y. Una configuración de Arspec. En un archivo oculto. Que comienza con punto. Y con eso. Nos seguimos. A la siguiente dependencia. Que va a ser. Factory bot. Rails. El cual. Se va a instalar. Simplemente. Con gem. Install. Aquí está. El cual también. Vamos a venir aquí. Ahí se remite. Ok. Tuve que hacer una pausa. Porque había mucho ruido. Así que. Factory bot. Nos va a ayudar a hacer. Una fábrica. De nuestros modelos. Que crea. Que creé. Que crearemos. Es decir. Vamos a hacer una réplica. De las instancias. De nuestros modelos. Más adelante. Lo veremos a detalle. Pero. Está muy chida. Esta gema. Lo siguiente. Shoot the matchers. Igual. Vamos a instalarla. Aquí viene. Te invito. A que leas todo esto. Y la forma rápida. De instalarlo. Pues simplemente. Va a ser. Game stand. No. Traemos la gema. Y es. Y un medio. En este caso. Hay que poner mucha atención ahí. Y. Me falta una t. Matchers. Matchers. Ok. Ahí está. La última vez que la utilicé. Instale la versión 4. Pues aquí está. Mira. Entonces. En vez de. Escribirla yo. La voy a. Pegar. Y la voy a alinear. Aquí me gusta. Ordenarlo. Por orden alfabético. Y vamos a ver si necesito alguna otra configuración. Si. La configuración la tenemos que poner en el archivo de Spec Rails Helper. Y para eso voy a ir a la ruta del archivo. Y aquí está la carpeta Spec. Luego el archivo Rails Helper. Y en la parte de abajo. Voy a pegar. Ok. No lo copié. Voy a copiar. Y pegar. Lo que me pidieron. De True Damagers. Bueno. Aquí viene algo importante. No me. Agrade la idea de ir creciendo ese archivo. Así que. Lo que vamos a hacer es. Utilizar la configuración. Que ya trae Rails. Para nosotros. Y hacer uso de una carpeta Support. Y en ese lugar. Es donde vamos a dejar. Esos archivos. De. Shulda Matcher. Y como se quiere lo trae. Bueno. Aquí en la parte de arriba. Está esta línea. La vamos a descomentar. Y aquí es donde nos dice. Que vamos a. Requerir. Este directorio. Que se encuentra en Spec Support. Y cualquier archivo. Que termine en RB. Lo requiera. Y lo va a cargar. Entonces. Vamos a hacer eso. Aquí. Si ves. Estoy dentro de Spec. Y aquí voy a generar una carpeta. Que se llame. Como dije. Support. Y dentro de esta carpeta Support. Voy a crear. Un archivo. Con cualquier nombre. Dado que. Es un asterisco. Y el asterisco. Nos dice. Cualquier nombre. Y. Bueno. En este caso. Para que sepamos. De que estamos usando. Shulda Matcher. Lo voy a crear. Que se llame. Pues exactamente igual. Shuld. Matchers. Ah bueno. Y por convención. Le voy a poner. Helper. RB. Esto. Lo voy a hacer. Así. Como si fuera un. Como se llama. Un módulo. El cual se va a requerir. Y. Trae una configuración. Y dentro de esta configuración. Ahora si. Ah bueno. Aquí está. Mira. Es exactamente lo mismo. Entonces. La voy a reemplazar. Ahí está. Y listo. Que es lo que. Trae estas líneas de aquí. Bueno. Que vamos a utilizar. Arrespect. Que ya lo instalé. Con la librería. Porque. Esto se puede utilizar. En aplicaciones. Que no son. También. Así que. Te digo. Si quieres abundar más. En esto. Pues. Puedes buscarle aquí. En la documentación. Después de esto. Voy a hacer. Bundle install. Para instalar. Las librerías. Que nos hacen falta. Las que acabamos de instalar. Ahí están. En color verde. Las nuevas. En color oscuro. Las que ya teníamos. Con esto. Voy a dar por terminado. La parte. De la configuración. De los test. Como siguiente paso. Voy a hacer commit. Vamos a ver. Cuáles fueron los cambios. El readme. Que borré todo. Y nada más dejé rodal. Testing. Aquí voy a escribir. Cómo se van a correr los tests. Test. Y esto va a ser. En el encuentro. La comita. Aquí está. Con ruby. Y aquí dentro. Vamos a correr. El comando. Arspec. Eso es más que suficiente. Para correr los. Test. Test. O podríamos especificar. Aquí un archivo. En el director. Bla, bla, bla. Pero. Por el momento. Lo dejamos así. Lo voy a guardar. Lo voy a llevar. Este. In. Voy a agregar. Los cambios. Que hicimos. En el archivo. Genfile. También. Los nuevos. De la carpeta. Expect. Y este archivo nuevo. Ok. Después de esto. Voy a hacer commit. Y voy a poner. Agregar. Rega. Mira. Tengo un. Bueno. Déjalo. No. No lo dejaré. Voy a hacer el cambio. Y. Tal vez. Aquí es bash. Porque se va a ejecutar en bash. Aquí está. Perdón por eso. No sé qué pasó. Y. Aquí voy a poner. Agregar. Configuración. De testing. Y ya vimos. A lo mejor ahí puede poner. Qué es lo que instalamos. No. Pero. Si estás viendo el video. Pues ya lo viste. Y. Vamos a hacer git push. Puede ser que me esté pidiendo. Mis credenciales. A cada rato. Ya pude hacer push. Y listo. Tengo cinco commits. Porque tenía un conflicto. O algo así con el. La rama main. La resolví. Y. Aquí está la última. Pero aquí está la configuración de los test. Entonces. Si tú quieres instalar toda esa configuración. Pues aquí puedes ver los cambios. Listo. Lo siguiente va a ser. Instalar. Ok. Me falta. No quiero usar. Peerby. Peerby. Voy a instalar. Ham. Peerby. Peerby es. Un manejador de templates. Lo que nos permite. Utilizar. Peerby. Y. Voy a instalarlo. Voy a instalarlo. Estoy viendo mi guía. Para saber qué versión. Puedo instalar. Así. Mira. La versión 2. Y. Es la que precisamente nos ofrece. La documentación de. Aquí voy a hacer. Bien. Abrir. El. Gen file. Y. Esta si va a ir. Fuera. De. El grupo de desarrollo. O de test. Porque esta va a ser una dependencia. No importa en que. Este es. Este en producción. Testing. O. O. Este desarrollo. Va. La pongo aquí. O si no la pongo. Hasta el último. No importa el orden. Y. Perdón. Aquí va a ser. Bundle. Instale. Otra gema. Que me gustaría instalar. Es la de simple. Form. Que está aquí. Esto nos va a ayudar a hacer nuestros formularios. Súper. Delgadito. Súper. Súper. Entendibles. Y mira. Aquí está un ejemplo. Entonces nos va a ayudar un buen. Este si lo voy a hacer. Pero antes de instalarlo. Voy a instalar. Oostrap. Que va a ser. Eh. Nuestro tema. Con el cual vamos a. Eh. Tenerlo en la vista. Así que. Vamos aquí. Tantito. Y. Quiero ver. Dentro de. App. Javascript. Packs. Qué es lo que tenemos. Ok. Solo tenemos la configuración. De rails. Y voy a abrir nuestro package. Json. El cual tampoco tiene nada. Mira. Solamente las aplicaciones de rails. Entonces. Vamos a buscar. Y antes de instalar este. Este ya lo podemos cerrar. Bueno. Comparé este. Es. Jan. Instal. Bootstrap. Este es el comando para instalar. Pero quiero estar seguro. Y. NPM install bootstrap. Aquí está. Y aquí está. Jan. Add. Si. Entonces. Voy a. A ejecutar ese comando. Porque ahora. El que se va a hacer carga de eso. En javascript. Va a ser. Webpacker. A ver. Voy a correrlo. Y mientras le voy moviendo aquí. A mis notitas. Las que tengo. A ver si. Me echan la mano. Para que. No me equivoque. Y tenga yo bien claro. Que es lo que vamos a estar instalando. Ok. Ahora vamos a ver rápidamente. Este. El package. Jason. Y efectivamente. Lo nuevo que agregó. Este es bootstrap. Lo siguiente va a ser. Igual. Jan. Add. Y un tema. Que se llama. Admin. LTE. Este. Si no lo conoces. Vamos a buscarlo. Admin. Está. Mera. Admin. LTE. Esta va a ser la. Cómo se va a ver. La aplicación. El cual. Pues. Tal vez yo voy a ocupar. Uno o dos menús. Pero bueno. Ya te ahorra. Mucho trabajo. Lo siguiente va a ser. Instalar. JQuery. Este. Me gustaría. Hacerlo sin JQuery. Tanto bootstrap. Como. Admin. LTE. Tienen dependencias. En JQuery. Vamos a. A instalarlo así. Déjame ver. Qué más. Ah. Parece que. Popper JS. Voy a buscar. Otra vez. Aquí. Jan. Install. Popper JS. Este es una dependencia. Igual de. De bootstrap. Y aquí está. Entonces. También la voy a. Instalar. Estoy un poco confundido con esta. Porque yo estoy viendo en mi ejemplo. Que yo debería de tener aquí. Popper. Js. Pero este lo instalé. Sin indicarle el Js. Entonces. Quiero ver ahorita. Que es el package. Json. Cómo. Va a quedar. Y sigue instalando. Al parecer. Esas son todas las dependencias. Que voy a tener. Aparte. Obviamente. De webpack. Y webpacker. Para json. Ok. Si me instaló. Otra. Que no es la que yo vi. Entonces. Para eso. Vamos a ver. Si remove. Funciona. Para que no lo quite. Y no tenerlo. Y no tenerlo como dependencia. Vamos a inspeccionar. Y si. Si lo quito. Entonces. Lo que voy a hacer es. Otra vez el at. Pero con js. Por lo que tenemos. Manejadores de paquetes. Muchas veces. Los nombres son muy parecidos. O se repiten fácilmente. Entonces. Ahora si. Parece ser que. Es el que quiero. De hecho. Es la misma versión. jQuery. Un poquito más. Nueva esta. Y postre a veces el mismo. Y. Aquí si me cambia. El que yo tenía. Es el release candidate. Y este ya aparece. Sin release candidate. Podría ser que. Funciona. Esta es más. Vale. Ok. Lo siguiente que hay que hacer. Para que. Y. Query funcione. No sé por qué. Hay que hacer unos pasos extras. Es. Agregarlo a la configuración. De webpacker. Eso se hace dentro del archivo. Config. Luego. Webpack. Y aquí vamos a tener. Diferentes archivos. De igual manera. Rails es. Configuras. Digo convención. Sobre configuración. Lo cual nos permite. Declarar. El ambiente desarrollo. Separado. Por. Ambiente desarrollo. Pero en este caso. Vamos a creer. JQuery. En los tres. Que es desarrollo. Producción. Y test. Entonces el cambio. Lo vamos a realizar aquí. En environment. El cual. Está. En los tres ambientes. Y voy a pegar. Y voy a pegar la configuración. Que tengo. Simplemente. Le va a crear un alias. A jQuery. Por el signo de pesos. Y jQuery con manúsculas. Por jQuery con mayúsculas. Y a popper.js. Por popper. Nada más. Entonces con esto. Ahora si podemos ir a. App. Javascript. Fax. Application. Y no se. Que es lo que tengamos que hacer aquí. Déjenme. Entonces es. App. Javascript. Fax. Application. Ok. Ah me falta font awesome. No lo vi aquí. Ah si aquí está. Vamos a instalar font awesome. Can install font. Listo. Este. Este tiene también su versión gratis. Su versión de paga. Por lo tanto. Cambia un poco el nombre. De cómo se va a instalar. Es este. Esta es la versión gratis. Y la vamos a instalar. Ok. Aquí es donde. Lo que va a. Leerse. Desde el. Layout. La aplicación tiene un layout. Que es un archivo. Que se carga solamente una vez. Y el cual va a estar disponible. En todas nuestras vistas. Este archivo está en. App. View. Layouts. Y se llama. Punto. HTML. Punto. Yerbi. Ok. Este archivo. Yerbi. Es el que quería yo evitar. Y aquí podemos ver. Otros archivos. Yerbi. Y por el momento. Son los únicos. Que hay en las vistas. Podríamos cambiarlos manualmente. Cambiándole. Borrando el. Aquí abajo estoy. Yerbi. Y ponerle. Ham. Para que use. Ham. Que es la dependencia. Que instalamos. Pero Ham. Tiene. Su script. Para hacerlo. Entonces vamos a usar. Lo que. Pues se me hace. Que está chido. Entonces. Ham. Yem. Y vamos a entrar a la. Página de. GitHub. De ellos. Y. Acá. Y aquí. Aquí está. Install. Rails. Yo me acuerdo. Que tenían un comando. Para. Reemplazar. Archivos. Tal vez no. Es. Esta. Ham. Rails. Bien. Así. Seguramente. Sí. Mira. Era este. Y. Eso está. Aquí. Mira. Converte. Y. Esto va a ejecutar. Un comando. Que va a convertir. El layout. Voy a copiarlo. Para que lo convierta. Y. Nos va a hacer. Ah. No sé. Su pregunta. Simplemente. Eh. Creo el archivo. Con Ham. Y removió. El. De. Irby. Si tuviera más vistas. Podrías utilizar. Este siguiente comando. Lo que hace igual es. Convierte. Las. Irby. Al ham. Entonces. Regresando. A la vista de. Vamos a ir a la raíz del proyecto. App. Luego view. Luego layout. Y. Bueno. Nos dejó. El de. Irby. Lo único que podemos hacer. Es borrarlo. Y abrir el nuevo. Ahora si. Esta sintaxis. Es de. Am. Ahora aquí. Ok. Es algo bien importante. Que debemos de tener. En cuenta. Este. Helper. De rails. Nos sirve. Para cargar. El. El. Javascript. Desde la carpeta. Pack. Es la que. Hemos estado. Trabajando. Entonces. Asegúrate. De que. Este sea. La sintaxis. Que tienes. En este helper. Como ves. Nuestro. Javascript. Digo. Nuestro. CSS. No está cargándose. Desde aquí. Entonces. Esta. La vamos a tener. Que reemplazar. Seguramente. Estoy. Casi. Casi. Seguro. De que. Se debe. De llamar. Igual. Y con. Pack. O sea. Style. Shit. Pack. Pack. Pero. Más vale. De estar seguro. Entonces. Voy a ver. Nuevamente. Aquí. Mi acordeón. Y. Si. Efectivamente. Lo único. Que hay que cambiar. Aquí. Es por pack. Igual. Voy a hacer. Cambio. De la comilla. Simple. Por la comilla. Doble. Y listo. Igual. Aquí. Si tú quieres. Podrías cambiar. La sintaxis. Vieja. De rails. De ruby. Perdón. Por la nueva. Y. Y. Removiendo. Estas flechas. Y. Colocando. La sintaxis. Nueva. Formate. Bien. Ese sería. Un siguiente paso. Ok. Voy a regresar. En. JavaScript. Packs. Application. Y aquí. Vamos a requerir. Toda nuestra configuración. Que ya tenemos. Eso. Otra vez. Voy a regresar. A unas. Otras. Que tengo. Y. Lo que voy a hacer. Es. Ver. Ver. Como. Vamos a agregar. El. El. Tema. De. Admin. LTE. Y. Nada más. Ok. De hecho. Lo voy a copiar. Para no. Estar jugando. Esta línea. Lo que va a hacer. Es copiar. Las librerías. De las. Iconos. Esta línea. Lo que va a hacer. Es importar. El tema. De admin. LTE. Y. Prácticamente. Eso es todo. Déjenme. Rápidamente. Observar. Aquí. Y. En un archivo. Ah. Caray. Ok. Con esta línea. Lo que estamos haciendo. Es importar. El. JavaScript. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es importar. El. CSS. Ok. Así que. Para eso. Dentro. De. App. JavaScript. Packs. Saliéndome. De. Packs. Aquí voy a escribir. Una carpeta. La cual le voy a llamar. Style. Ships. Y. Voy a entrar. Para. No sé. Hacer. App. Css. Así. Y aquí. Es donde voy a requerir. El. Bootstrap. De hecho. Me equivoqué. Este archivo. No debe ser. CSS. Debe ser. Sass. Con. S. 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 Ahora. Todo esto. Se va a tener que llamar. En algún lugar. Y ese lugar. Va a ser. Exactamente. Este archivo. Que tenemos. Del lado izquierdo. Y lo vamos a hacer. Puede ser. Antes. O después. De. De ese. De esas líneas. No pasa nada. Nada más. Déjame. Estar seguro. Cómo. Le voy a poner. Ok. Entonces. Le voy a poner. Lo mismo. Que esto. Pero voy a ir. Hacia atrás. Buscando la carpeta. Style sheets. Y después. El archivo. App. Le voy a. Borrar la. Terminación. No es necesario. Y con eso. Ahora sí. Ya estoy requiriendo. Aquí el CSS. Que es. Este archivo. Y aquí. Estoy requiriendo. El javascript. De esas librerías. O esas dependencias. Que tenemos. En este momento. Prácticamente. Creo que. Con esto. Ya tenemos. Configurado. Boost. Trav. Y todo eso. Déjenme ver. Cuántos archivos. Cambiamos. Bueno. Son. Más o menos. Los. Suficientes. Y lo siguiente. Tal vez. Sería probarlo. Vamos a probar. Yendo al. La aplicación. Al layout. De la aplicación. El. Cuál es el archivo. Que teníamos antes. Y. Y podríamos. Hacer uso. De javascript. Tal vez. Este. Vamos a. Poner. El. Nadbar. Me parece. Que es. Buen tiempo. Para. Seguramente. Por aquí. Tengo algo. Parecido. Déjenme ver. Nada más. Rápidamente. Sí. Ok. Esto también. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Tú también. Lo vas a poder hacer. Cuando. Lo veas. En el repositorio. Y esto. Lo que me va a hacer. Es. Voy a hacer. Un split aquí. Para no perder. Este archivo. Y aquí. Lo que voy a hacer. Es irme. Hasta la raíz. Del proyecto. Entonces. Dentro de la. Carpeta. App. Dentro de la. Carpeta. Views. Voy a crear. Una. Carpeta. Que se llame. Application. Para no tener. Estos. Parciales. De hecho. Esta se podría llamar. Share. O compartido. Creo que normalmente. Así. Este. Le llaman. Este. Pero. En mi caso. Le voy a dejar. Como. Application. Y dentro. Voy a. Dejar. El. Napbar. Aquí. Chequen. Que estoy poniendo. Un guión bajo. HTML. Ham. El guión bajo. En Rails. Es. Indicio. O indica. De que. Esta vista. No es una vista. Que se va a renderear. Directamente. En el navegador. Sino que. Va a estar. Dentro de una vista. Que se renderea. Dentro del navegador. Por eso se llama. Parcial. Porque solamente. Va a tener un pedazo. Un pedazo. Del contenido. De todo. Lo que se va a renderear. Entonces. Voy a copiar. Este. Código. HTML. Que tengo aquí. Y que. Aquí. Ya estoy haciendo. Uso de un usuario. Y aquí. En este. Hacia caso. De una oficina. Y parece. Que esto es todo. Entonces. Ahora. Esta. Este archivo. Lo voy a usar. En el layout. Y lo voy a hacer. Mediante. La palabra render. Y. Haz de cuenta. Que aquí. Yo ya tengo escrito. App. Views. Por default. Entonces. Yo aquí. Lo que tengo que seguir. Es. Application. Navbar. Aquí. Nos escriben. Las terminaciones. De los archivos. Que es. HTML. Han. Simplemente. Es así. También se omite. El guión bajo. Y. Esto. También se omite. Porque. Por rails. Por convención. Te lo ofrece. Ya. Te dice. Todas tus vistas. Seguramente. Están en app views. Entonces. Nada más. Encárgate. De decirme. A partir de views. Hacia donde se encuentran. Entonces. Voy a borrarlo. Y. Esto. Ya. Está haciendo referencia. A este archivo. Pero no equivocarnos. En nada. Y. Voy a. Prender. El servidor. Nuevamente. Pues. Aparentemente. Todo está funcionando. Porque. Pues. No nos mandan. Ningún error. Y. Voy a regresar. Aquí. Bueno. Si recargo. Es porque. No tenemos. Ninguna ruta. Y. Voy a hacer. Una ruta. Dentro de. El archivo. Y. Routes. Que está en. Routes. Y. A este. Le voy a poner. Ruta. Por cierto. Tengo. Apenas. Un video. De. Rutas. Rails. Y. Le voy a poner. Pages. Prova. Index. Ahora. Esto. Hace referencia. A un controlador. El cual. No tengo. Entonces. Voy a ir. La carpeta. De controllers. Después. Aquí. Voy a crear. Un archivo. Que se llame. Pages. Guión bajo. Punto. Rv. Y. Dentro. Debo. De tener. Una clase. Que se llame. Pages. Controller. Controler. Y esto. Debe de. Tender. De. Controller. Y. Porque. Sé. Que es. Application. Controller. Porque. Aquí. Está. El archivo. De. Controller. El cual. Nos ayuda. Mucho. De que. Sea. El padre. De toda. Nuestra. Aplicación. Entonces. Después. De eso. Voy a. Hacer. Una. Acción. Que se llame. Index. Pages. Aquí. Y. Ahora. Necesito. Una. Vista. Que. Responda. A. Esta. Acción. Dentro. De. Pages. Eso. Lo voy a. Hacer. Dentro. De. App. Views. Y. Aquí. Voy a. Crear. Ahora. Una. Carpeta. Que. Se llame. Pages. Y. Dentro. De. Esa. Carpeta. Voy a. Crear. Un archivo. Que se llame. Index. Punto. Htm. Tml. Punto. Ham. Y. Lo único. Que voy a. Escribir. Es un. H1. Que es. Una etiqueta. De. Html. La cual. Diga. Hola. Mundo. Y. Listo. Voy a. Parar. Servidor. Y. Lo voy a. Reiniciar. Vamos. Al. Navegador. Y. Ahora. Nos. Debería. De. Si. Todo. Sale. Bien. Responder. Con la vista. Que acabo. De. Crear. Vamos a ver. Que está pasando. Bueno. Como ves. Está compilando. Nuestros archivos. El webpacker. Eso es una buena noticia. Ya los compiló. Y los creó. En nuestra carpeta. Js. Esta carpeta. Js. La podemos observar. En. Public. Y. Después. Hay una carpeta. Que se llama. Packs. Y. Después. Hay una carpeta. Que se llama. Js. Ahora. Sí. Y. Hay un archivo. Que se llama. Application. Y esto. Se llama. Hash. No me gustaría. Entrar. En. Detalle. Con esto. Pero. Nos ayuda mucho. Para el caché. Y como ves aquí. Es exactamente. El mismo archivo. Que está cargando. Y. Ahora. Sí. Vamos aquí. Listo. Ya tenemos. Nuestra palabra. Romando. Hola mundo. Y como ves en la parte superior. Tenemos el navbar. Ya está. Puesto. Y el javascript. Que tenemos aquí. Está funcionando. No hay ningún error en la consola. Y lo estamos viendo como. Mobile. Ya que estamos en estas. Vamos a agregar. El sidebar. Para que. Se vaya acabando. Al menos. El layout. Y esto era solo para explicar. Voy a dejar prendido el servidor. El servidor. Esta vista también. Ya no nos va a servir. Y lo siguiente entonces. Es regresar. Al app. Views. Layout. Application. Punto. Yerby. Entonces aquí está la línea que agregamos. Ahora vamos a agregar. Aquí al lado. Pues. El sidebar. Que en este momento no existe. Lo voy a dejar aquí al lado. Nada más para que lo veas. Y otra vez vamos a. App. Views. Application. Y aquí voy a crear otro archivo. Con guión bajo. Que se va a llamar. Sidebar. Punto. HTML. Punto. Ham. Igual ya tengo el. El. Sidebar. Más o menos. Preparado. Vamos a borrar algunas cosas. Porque. No nos sirve. Todo lo que tenemos. Y lo voy a pegar. Esto. Ahí. No lo tenemos. El rootpad. Sí. Ok. Aquí vamos a ponerle. Rodal. Rodal. Y esto es un acordeón. Esto no lo tenemos. Más o menos así. Podrías manejar tú. Las rutas. Para que. Saber si está activo o no. Tal vez lo hacemos más adelante. Y. Aquí. Esto tampoco me interesa. Entonces. Esta ruta. No nos va a llevar a nada. Porque ahorita. No tenemos nada de interés. Pero le podemos llamar productos. Vamos a. Ver en el navegador. Si recargamos la página. Que es lo que sucede. Voy a cerrar esto. Y no. No lo está cargando. Porque no lo está cargando. Tal vez no guarde este archivo. Voy a guardar ambos. Aquí no tiene ningún error. Entonces voy a volver a cargar. Listo. Aquí está. Sidebar. Este es el nombre de la empresa. Que le puse. Aquí. Rodal. Y este es un. Link. Para que podamos ir hacia una vista. Si pongo el mouse encima. Y le doy click. Aquí nos redirige. Hacia algún lado. Que querramos. Ahorita no lo tenemos. Porque. Pues. Apenas vamos para allá. Ok. Como ves. Perdimos la palabra. Hola mundo. Porque se quedó abajo de esto. Está. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es que. Esta palabra. Se recorra. Hacia acá. O nuestro contenedor. Sea este. Entonces. Eso lo vamos a hacer. Aquí mismo. En el layout. Igual. Déjenme ver. Qué tan complicado es. Y no es muy complicado. Pues lo vamos a escribir. Ah. Parece ser que no es complicado. Pero me prefiero ahorrar este tiempo. Entonces. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Ah. Mira. Copié el yield también. Entonces. Este. Lo voy a dejar. Aquí también. Como puedes ver. En el otro proyecto que hice. Este. Ocupe. Un. Template. Para los flash message. Que es cuando tenemos errores. O tenemos. Mensajes correctos. Entonces. También lo voy a agregar. Aquí. Donde tenemos estos dos archivos. Voy a hacer un. Flash. Messages. O flashes. O como tú le quieras llamar. Simplemente asegúrate. De que tenga el mismo nombre. De donde lo llames. Entonces. Para eso. Igual lo voy a copiar. No nos vamos a. Detener en. Gran medida en esto. Y esto es así de simple. Prácticamente. Todas estas clases. Son clases. Ah bueno. No he explicado un poquito más. Acerca de ham. Ok. Ham. Lo que hace. Es ahorrarnos. La idea de escribir. Dips. Eh. O. Ser un poquito. O de las. Etiquetas de cierre de los dips. Por ejemplo. Si aquí. Esto es un dip. Y el cual tiene una clase. Que se llame. Alert. Y que se llame. Danger. No. Pero dentro de. Ella. O por ejemplo. Podemos poner el ejemplo. Uy. Que estoy diciendo. De. Este. No sé. Un row. Class. Row. Y dentro de esta. Va a tener. Otra. Que se llame. Call. No. Digo. Llevando la semántica. De. Bootstrap. Tendrías que escribir. Todo esto. Bueno. En. No tendrías que servir. Todo eso. Simplemente. Indicas que row. Porque es la clase. Que quieres utilizar. Eso sí. Ten mucho cuidado. En ham. Respeta mucho. La indentación. Que tú establezcas. O al menos. Eso creo. Eh. Yo siempre utilizo. Dos espacios. Entonces. Siempre utiliza. Dos espacios. En todo lo que hagas. Aquí tenemos que. Hacer otro div. El cual es call. Y nuestro siguiente div. Sería alert. Punto. Alert. Punto. Danger. Y prácticamente. Es todo lo que tienes que escribir. Aquí podrías escribir. El contenido. De este div. O en una sola línea. Si así lo prefieres. Ya no tienes que preocuparte. Por las. Tips de cierre. Que anteriormente. O con. HTML. Común. Puro y duro. Los utilizarías. Es tal vez. Un poquito. Dolor de cabeza. Al inicio. Pero al menos. Con el tiempo. Vas a ser más eficiente. Porque. Prácticamente. No vas a preocuparte. Por. Las etiquetas de cierre. Simplemente. Te vas a preocupar. Por la indentación. Lo cual. Aparte de todo. Te hace. Un buen programador. Entonces. Ok. Ya hablamos. Un poquito más. De esto. Voy a cerrar esto. Esto ya debe estar cargando. Igual lo voy a guardar. Y reflejamos. La aplicación. Ya tenemos. La palabra. Hola mundo. De. Este lado. Por qué. Porque estas clases. De content fluid. Section content. El row. Call 12. Están indicando. De que. Este es el ancho. Máximo. Que puede tener. Nuestro contenido. Y esto seguiría funcionando. Ok. Bueno. Con esto. Creo que vamos a. Hacer ya. Ahora sí. Un commit. Para tener. Nuestra aplicación lista. En cuanto al front. Y. Ahora sí. Podríamos instalar. Simpleform. Por qué. No instale. Simpleform. Antes. Porque. Simpleform. Se fija. De que. Es lo que. Estás utilizando. Si estás utilizando. Bootstrap. Si estás utilizando. Otros frameworks. De. De CSS. Los toma como base. Crea un archivo. De configuración. El cual. Cada vez que hagas. Un formulario. De ahí. Va a leer. El CSS. Que se le aplique. Hacia tus formularios. Y eso. Eso está muy. Muy. Muy chido. Entonces. Ok. Como dije. Creo que. Ya es tiempo. De hacer otro commit. Así que. Vamos a ello. Vamos a ver. Cuántos cambios tenemos. En esta ocasión. Si se ven. Un poquito. Abrumadores. Pero no te preocupes. No. No fueron tan difíciles. Como estamos usando. Jam. Pues. Este archivo. Va de cajón. Porque se crea. Después. Aquí podemos ver. Que agregamos. Estas dependencias. Después. Agregamos. JQuery. Dentro de. En. La configuración. Por cierto. Aquí. Podríamos probar. JQuery. De hecho. Creo que. Yendo nada más. Aquí al navegador. Inspeccionar elemento. Y aquí en la consola. Hacer uso de. Por ejemplo. Creo que. Tenemos alguna clase. Es más. Podríamos hacer este botón. Y está aquí. Nav link. Ok. Tiene la clase nav link. Nav link. Y le doy enter. Ahí está. Me está regresando. Este selector. Eso nos indica. Que prácticamente. Si está funcionando. JQuery. Podríamos hacer. No sé. Un trigger. Click. Esto. Lo que va a hacer. Es simular. Un click. Lo escribí mal. Pues dice que tengo un error. No sé. Tal vez porque es una clase. No sé. El caso es de que. Listo. Ya está JQuery también. Ahora sí. Regreso aquí. Esta configuración está bien. Porque ya vimos que sí funciona. Agregamos. Una ruta. Padre. Que todas las aplicaciones. Real las utilizan. Eliminamos. El IRB. Porque estamos utilizando. Ham. Agregamos la configuración. De Javascript. Y de Jota. Y de Javascript. De Javascript. Y de CSS. En Webpacker. Para que lo. Compile. Y lo minimice. Bueno. Aquí igual. Podría explicarte un poquito más. En el hit. Ignore. Archivo. Está ignorando. Las carpetas. Packs. Que son las que te mostré. Anteriormente. Que son. Las carpetas. También el non-modules. Yarn errors. Todos estos. Que pueden. Podemos tener en desarrollo. Pero no en producción. Esto tampoco se debe de subir a git. Hop. Porque. Tú tienes una versión. Otro colega tiene otra versión. Y al final. La versión que importa. Es la que. Se genera cuando se hace el deploy. Entonces. Con esto. Vamos a agregar. Aquí en el gen file. Que hicimos. Agregamos ham. Ok. Agregamos unas vistas. Agregamos layout. Creamos la carpeta. Con estos tres archivos. Y estamos correctos. Agregamos aquí. Otra carpeta. Style sheets. Con. Igual. Un archivo. Donde está. Style sheets. Aquí está. Que se llama app. El cual tiene este contenido. Y crea un controlador. Listo. Si. Con esto termino. Agrega. Agrega. Layout. Con. Template. Creo que es una palabra en español. Template. Con. El tema. Admin. LTE. Creo que esto. Va a ayudar a muchas. A muchas personas. Que están iniciando. Este punto en especial. Entonces voy a guardar. Esto hace un commit. Y nuevamente. Voy a hacer. Perdón. Push. Ah. No puede ser. Me sigue pidiendo mi. Esto no me había pasado. Me lo pide una vez al día. Y listo. Ok. Lo siento. Voy a tener que sacar. La terminal de aquí. Y. Voy a copiar mi. Contraseña. Porque no pretendo. Aprendérmela. Igual. Los invito. Que utilicen un manejador. De. Contraseñas. Es. Pues. Bastante cómodo. Y más seguro. Listo. Ya le hice. El empuje. Aquí. Y en vez de cinco. Pues. Deberíamos tener seis. Listo. Agrega. Template. Con el tema. Admin. Si alguien quisiera ver. Exactamente. Cuáles fueron los pasos. Para agregar un tema. En su aplicación. De Ruby. Bueno. Pues te vas a este. Ay. Perdón. Te vas aquí. Le das. En este numerito. Y aquí. Exactamente. Vas a ver. Qué es lo que tienes que hacer. Posiblemente. Tú no quieres usar. Ham. Y quieres seguir con. Eh. Irby. Bueno. No. No instales. Es esta gema. Y sigue utilizando. Tus archivos. Irby. Simplemente. Aquí le pones. Dips. Y listo. De hecho. En algún lugar. De internet. Debe de haber. Un conversor. De Ham. A HTML. Yo he usado. Algunos. Pero de HTML. A Ham. Así que. Debe de haber. Ok. Como dije antes. Ahora sí. Vamos a ir a instalar. Vamos a ir a instalar. Ya lo tenemos. Simple form. Entonces lo voy a copiar. Y. Estoy al revés. En file. Y vamos a instalar simple form. Simple form. Va a ser global nuevamente. Y vamos a instalarlo con bundle install. Vamos a seguir viendo la documentación en lo que se instala. Bundle install. Y es ejecutar este generador simple form. Por cierto. Si tú no conoces bien los comandos de rails. Y quisiera saberlos. Puedes utilizar el comando rake. Ok. A ver. Creo que estoy mal. Ya me metí el pie solito. Ah. Ya viste. Aquí rails es tan listo. Que nos dice que es rake tasks. Con dos guiones. Ok. Listo. Aquí está lo que te quería mostrar. Si tú alguna vez no sabes cómo hacer una migración. Bueno. Ejecutas ese comando. Y aquí está. Rake DB migrate. Quieres hacer un rollback de tu migración. ¿Cuál era el comando? Aquí está. Rake DB rollback. Quieres reiniciar tu base de datos. Y empezar desde lo que tienes en tus ciders. O en tus semillas. Ah. Rake DB reset. Necesito comprimir mi javascript y mi css. Ah. Ok. Rake. Webpacker. Y podría si este. No sé dónde está. Pero existe también. Compile. Aquí está. Necesitas información. Info. Y así. Puedes crear los tuyos también. Este. Tal vez este cursito. O este video. No va a tener ese alcance. Pero. Está chido que lo conozcas. Así que vamos ahora. A ejecutar. El simple form. Listo. ¿Qué es lo que hizo? Dijo. Ok. Vamos a crear un. 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 Un archivo. Simple form. Dentro de los inicializadores. Y. Ok. Aquí está otra opción. Mira. Puede soporta. Simple form. 3. Soporta. Bootstrap. Y. Sur. Foundation 5. Ese es otro framework de css. Bastante. Antiguo. Y. Que a mucha gente le gusta. Eh. Y listo. Aquí. Crea un scaffold. Porque ahora. Nuestros scaffold. Van a ser con ham. Y van a ser. Utilizando simple form. Entonces. Con este archivo. Va a ser el template. O. Desde donde se van a generar. Nuestras nuevos. Escaffold. El local. Simple form. Nos sirve para. Pues. Tener textos en español. O en inglés. Nos creó uno. En. Punto en. Así que. Van a ser los de inglés. Y listo. No le vamos a dar más. A esto. Este si quieres. Los podemos observar aquí. Eh. Es esto. Ya te dan más o menos. Es lo que quieres ver. Más adelante. Vamos a crear el de. En vez de en. Va a ser llamarse. Que va a ser de español. Porque. Pues nuestra aplicación. Va a ser para una persona. Que. Utiliza español. Ok. Como estamos utilizando. Bootstrap. Vamos a ejecutar. Este comando. Ok. Este es simplemente. Para generar. Ok. Ya aprendimos algo. Este es para generar. El simple form. Pero este. Ya no lo genera. Con bootstrap. Y este. Ya no lo va a generar. Con. Foundation. Estoy pensando. Estaría chido. En algún momento. Utilice. Bulma. Y por ahí. Entre mis. Chacharas. Tengo. Algo con Bulma. Si lo necesitas. Lo puedes tomar. En los. Gist. De aquí. De GitHub. Ahí lo tengo. Y. Pero estaría chido. De crear el de. Tailwind. Pero bueno. Eso ya es para otro tema. Entonces voy a volver. A ejecutar. Este comando. Y lo único. Que creo. Fue el que se llama. Simple form bootstrap. Como ves. Los otros son idénticos. O ya existen. Entonces. Eso está chido. Ahora si. Tenemos soporte. Con simple form. En. Bootstrap. Creo que. Voy a hacer commit esto también. Esta gema. Por cierto. Es opcional. Si tú no quieres. No la instales. Este. Simplemente. Pues te digo. Nos va a ayudar para. Para hacer nuestros formularios. Mucho más simples. Y pues. Eso es todo. Ay. Por cierto. Lo estoy empujando. Todo a master. No me había dado cuenta. Bueno. Pues no pasa nada. Sigamos. Este. Empujando ahí. A main. Entonces. Aquí vamos a poner. Agrega. Simple form gem. Y esto es al revés. No. La gema. Simple form. Y listo. Ahora si. Vamos a hacer push. Me sigue preguntando. Ok. No voy a hacer push. Por el momento. Hasta un siguiente. Y que se vaya todo junto. Listo. Ya no tenemos. Otra cosa. Aquí está nuestro real. Nuestro historial. Y ahora si. Vamos a instalar. Este. Con nuestro primer. Como se llama eso. Modelo. Vamos a instalar. Device. Entonces. Bien. A mí por lo regular. No me gusta. Tener device. Desde el inicio. Prefiero. Hacer. Por ejemplo. Los productos. Antes. El problema. Es que. Ahorita. Quiero saber. Quién registra. Los productos. Y quién los vende. Entonces. Es ahí. Que cuando yo. Creé un producto. Pues quiero saber. Que a quién los creo. Quién está relacionado. Con ese producto. Entonces. Vamos a venir aquí. Y. Ahora si. Ya no tengo notas. Aquí nos vamos a ir. Este. A pelo. Así como. Lo vayamos viendo. En la documentación. Y vamos a hacer. La instalación. Aquí. De device. Es instalar esto. Después. Bundle install. Como todas las gemas. Y después. Generamos. La. Algo con device. De hecho. Estas instrucciones. Las vamos a recibir. Aquí también. Cuando ejecutamos. Este generador. Ok. Me falta el bundle install. Por eso digo. Igual. Aquí las gemas. Que se instalen. Van a estar en color verde. Las que ya teníamos. En color oscuro. O gris. Y nuevamente. Voy a ejecutar. Ok. Como dije. Aquí vamos a tener. Las instrucciones. Y nos está pidiendo. Que por favor. Primero. Coloquemos dentro. De environment. Esta línea de código. La cual la estoy copiando. Y voy a ir a la ruta del proyecto. Ahí ya me salí. La ruta del proyecto. Para que todos lo entendamos. Y nos está diciendo. Que dentro de. Environment. Development. Entonces voy a ir a. Config. Environment. Development. Y hasta en la parte de abajo. Antes de salir. Del bloque. De configuración. Voy a. Instalar. Perdón. No a instalar. Voy a. Pegar. La línea. Que no copié. Que dije que sí copié. Pero que no copié. Y ahí está. Esto nos sirve para local. ¿Por qué? Porque está haciendo uso. De localhost. Y del puesto. Del puerto 3000. Que es el que hemos estado. Viniendo. Utilizando. En desarrollo. Entonces esto. Si lo colocas. En producción. Seguramente. No nos va a funcionar. Porque. No usas localhost. Ni el puerto 3000. Posiblemente. Posiblemente sí. Lo siguiente es. Mira. In production. Host should be set. As a de actual. Ves. Debemos de colocar. El nombre actual. De tu aplicación. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar así. De momento. Necesitamos. Asegúrate. De que tengas. Una. Ruta. Padre. En nuestro caso. Ya la tenemos. Después. Asegúrate. Que tengas. Algo así. En tu aplicación. Que es el archivo de layout. Ya lo tenemos. Son los alerts. Que pusimos. Hace un momento. Y dice que podemos copiar. Nuestras vistas. Dentro de nuestra carpeta de views. Por el momento. No lo vamos a hacer. Si lo vamos a necesitar. Un poquito más adelante. Pero aquí dice. No requerido. Entonces. No lo vamos a hacer. Con esto. Si. Ah. Ok. Vamos a regresar. Me hace falta algo. Seguramente. El cual es esto. El modelo. Dice que necesitamos. Un modelo. El cual no tenemos. Porque. Vamos al código. Si quieres. Ahí. El cual. Está aquí. Otra vez. La raíz del proyecto. App. Models. Y dentro de esto. No tenemos ningún modelo. Hasta ahorita. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Crear uno. Y hay dos maneras. Lo creamos nosotros. O lo crea device. Si lo crea device. Vamos a ejecutar esta línea. Ahí. Donde estamos. Que rail generate device model. Model. Vamos a poner el nombre. Que nosotros. Vamos a ocupar. Rails. Por cierto. Generate. Generate. Lo puedes reemplazar. Por simplemente. La letra G. Este. Eso. Pues nos ahorra. Escribir. Device. Y vamos a usar. La palabra. Usuario. Porque. Estamos trabajando. En español. Entonces. Listo. Esto. Lo que hace. Es. Como todo. En Rails. Crea. Una migración. La cual. Es una guía. De lo que. Se va a ver. En la base de datos. Después. El modelo. Y. Unas pruebas. El factory bot. Que es. El. Para los factories. Que instalamos al inicio. Con los testings. Por fin. El modelo. Y. Una ruta. La cual. Hace referencia. A las rutas de device. Esas rutas. Las podemos observar. Con rails. Routes. Routes. Vamos a tener un buen de rutas. Pero. Prácticamente. Vamos a ver. Si las podemos encontrar. Aquí. Están. Mira. Se llaman device. Entonces. Vamos a tratar de filtrarlas. Con el pipe. Después grep. Y después. Device. Aquí está. Entonces. Todas estas rutas. Nos generó device. Las cuales. Nos van a hacer. Ayuda. Nos van a ser. Útiles. Para. Hacer. Registro de usuarios. Inicios de sesión. Reseteo de contraseñas. Editar la contraseña. Cancelar usuarios. Y bla, bla, bla. Ok. Entonces. Tal vez nosotros. De hecho. Nosotros no vamos a utilizar. El área de registro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos al modelo. Un app. Model. User. O usuarios. Perdón. Y estas son las líneas. Que nos agregó. En este caso. Device. Bueno. De hecho. Nos creó todo el. El modelo. Como dije. No vamos a utilizar. Las. Rutas. O registro. Terrible. El cual. Nos da permiso. A cualquier usuario. Aquí nos va a fallar. Porque necesitamos. Crear. Ejecutar la migración. Bueno. Vamos a esperar. Que nos falle. Ok. Esto es. Algo reciente. Que agregaron. En Rails. Este botoncito. De correr las pruebas. Anteriormente. Tenías. Chin. Si me hacen falta. Correr las pruebas. Regresas a la consola. Paras el servidor. Corres tus. Tus migraciones. Y vas de nuevo. Para atrás. Al navegador. Ahora no. Ahora lo puedes hacer. Desde aquí. Antes de correrlas. Quiero mostrarte. Un poquito más. Cómo es de que. Rails. Maneja. Esto. Con respecto. A la base de datos. Y que vamos a ello. Vamos a la raíz. Del proyecto. Después vamos a la carpeta. DB. O TV. Y aquí. Tenemos. En la carpeta. Migrate. Las migraciones. Esta sería. Nuestra primera migración. Aquí nos dice. Es una. Migración de device. Que. Está haciendo. Ellos escribieron. Todo este código. Y aquí. Nos está mostrando. Los campos. Los atributos. Exactos. Que vamos a tener. En este. Esquema. Me gustaría. Mostrarte algo. Y rápidamente. Voy a ir a un manejador. De. Bases de datos. Por cierto. Está escrito en view. Es. Hecho en electron. Está muy chido. Es open source. Te invito a que lo. Lo veas. Le eches un ojo. Está muy muy padre. Se llama. Big Keeper Studio. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es hacer una conexión. A una base de datos. Postgres. En localhost. Con el puerto. 5432. El cual es por default. Mi usuario. Es. Etox. Y mi contraseña. Es. Etox. En desarrollo. Cuál es la. Base de datos. Que voy a. Visitar. Bueno. Se llama. Rodal. Development. Y voy a hacer un test. De la conexión. Dice que si. Está bien. Mi configuración. Entonces. Lo que quiero es. Guardarla. La voy a guardar. Dice que me falta un nombre. Aquí está. Entonces. Aquí le voy a poner. Rodal. Dev. ¿No? Para saber que está en desarrollo. Y le puedo agregar un verde. Para que. Me deje. Ahora me voy a conectar. Quiero que notes algo. Ok. De hecho. Estas carpetas. Las genera. Este. Postgres. Por default. Pero aquí. Si puedes ver. No tenemos ningún. Ninguna. Migración. Dentro del esquema. Migrations. Esto le ayuda a Rails. A manejar. Las versiones. De nuestros esquemas. Para cuando quieras. Avanzar. O retrasar. Tus migraciones. Y en este momento. Como no hemos corrido nada. No tenemos nada aquí. Y tampoco tenemos la carpeta. Digo. La base. De la tabla. Y usuarios. Ok. Así que vamos. Ahora. Aquí me gustaría usar. Esto. El trackable. Nos ayuda a saber. Si algún usuario está online. O algo así. Entonces. Lo voy a dejar así. Por cierto. Me gustaría. En vez de utilizar. Un email. Me gustaría usar. Un username. En mi aplicación. Entonces. Aquí. Podría prescindir. De email. Y dejar. El username. Pero. No estoy seguro. Cómo se hace eso. Eso nunca lo he hecho. Para terminar. Lo de trackable. Que. Que descomente aquí. Que vamos a utilizar. Y. Unlock. Token. Confirmation. Token. Ok. No. No me hace falta. Descomentar nada más. Si descomentas. Lo que dice aquí. Lockable. Estos tres atributos más. También. Tienes que descomentar esto. No. No te olvides. Y si quieres. Que cuando una vez. Alguien se registre. Te confirme. En su correo. De que. Ok. Si. Si existe. Si es tu correo. Ah. Bueno. Descomentas esto. Y descomentas. Confirmation. Token. En mi caso. Pues va a quedarse así. Vamos a ver un poquito más. La documentación. De hecho. Creo que voy a parar el video. Y voy a leer. Un poquito más. Acerca de cómo utilizar. Username. En vez de. Email. Porque eso puede tomar. Un buen. Y no quiero tampoco. Largar tanto esto. Así que no. No encuentro nada. A simple vista. Voy y vengo. Ya les comento. Qué onda. Bueno. Ya hice una revisión. Un poco rápida. Eh. No parece ser tan difícil. Pero tampoco. Veo algo tan. Fácil. Entonces. Lo voy a dejar así. De momento. Eh. Si da tiempo. Más adelante lo hacemos. Y si no. Pues ya lo dejamos así. Entonces. Este. Yo comenté. Trackable. Y listo. Eh. Después de esto. Lo que nos queda es. Agregar unos campos más. Aprovechando que estamos aquí. Quiero agregar. Precisamente. El username. Que quiero que. Sea. Unico. O unique. Mmm. Me parece que eso puede ser aquí así. Y esto como true. Déjame ver si hay algo unique. No. Bueno. Sería lo único. Eh. Creo que puedo usar default null. Ok. Vamos a buscar. No. Para no estar. Por cierto. Lo que encontré. De device. Fue precisamente. En su wiki. Y. How to allow. Eh. User. Sin aún. De user. Or email. Y con eso. Este. Aquí viene explicadito. Cómo se va a hacer. Pero de momento. Quiero avanzar más. Este. Rails. Migration. Unique. Vamos a ver. Qué es lo que no. Cómo hago una columna. Única. Ah. Es la palabra unique. Completa. Entonces. Add column. No. 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 Reference. Index. Unique. Igual voy a tener bien poquitos usuarios. Esta aplicación no va a tener. Muchos usuarios. Cómo le hago. Sí. También la podría validar aquí. Entonces. Lo voy a dejar así. Este username. Nada más. Es lo que voy a agregar. Y no me hace falta. Nada más. Eh. Quiero que tengan el ojo bien clavado aquí. Dentro de la carpeta db. Nada más tenemos una migración. Y el archivo sits. Aquí va a pasar algo. Cuando creamos las migraciones. Vamos a crearlo desde este botón. Que no lo he usado nunca. Wow. Se siente bien chido ya hacerlo desde aquí. Eso. Obviamente no es magia. Aquí. Por atrás. En nuestro servidor. Podemos observar. Qué es lo que hizo. Y precisamente. Ejecutó la migración. Y. Recuerdan que les dije. Que hay. Una. Tabla de. Esquema. Migrations. Aquí. Ah bueno. Pues aquí está. La fecha en la que se corrió la migración. Y. Creó. Esta tabla. Ahora. Otro registro que podemos encontrar. Es aquí. Si dentro de la carpeta db. Ahora. Tenemos un archivo llamado. Esquema. El cual de igual manera. Nos dice. La fecha en la que se creó. Y. Qué es lo que creó. En la base de datos. De. Postgres. En este caso. Porque está ocupando el conector de postgres. Otra cosa. Otros comandos que podemos aprender aquí. Pueden ser. El de rails. Db. Migration. Migrate. El cual nos puede decir. Oye. Cómo están mis migraciones. Si ya ejecutaste la migración. Va a decir. Y si no la has ejecutado. Va a decir. Down. Vale. Ese es otro comando que. Pues puedes probar. Listo. Ahora sí. Ya tenemos. Aquí. Configurado todo. Pero seguimos accediendo. Sin problemas. Por qué sucede eso. Bueno. Pues nos hace falta. Más configuración. Dentro de device. A ver. Le voy a dar para arriba. Para ir a. Creo que le di aquí. Todo esto ya lo vimos. Aquí está. Una vez generado el modelo. Hacemos la migración. Que es la que ya hicimos. Y ahora. Hacemos un before action. Authenticate. Users. Esto dónde lo vamos a hacer. Bueno. Esto lo vamos a hacer dentro de. En app. Luego en la carpeta controllers. Y lo podemos hacer aquí. Perdón. Este. Esta línea. Y después. Si creamos otro controlador. Poner esta línea. En ese otro lugar. Y así sucesivamente. O. Si toda nuestra aplicación. Va a requerir. Autenticación. Prácticamente antes. Que visiten cualquier cosa. Ah bueno. Entonces. Lo conveniente. Ya no sería ponerlo. En un controlador. En específico. Sino ponerlo. En el controlador padre. En este caso. Se llama. Application controller. El cual. Pages controller. Extiende. O. Se hereda. O tiene los principios. Que tiene. Application controller. El cual es. Antes de que me veas. Pues. Necesitamos. Que autentiques al usuario. Esto se traduce. En un error. En un error. Entonces. Eso significa. Que. En nuestro modelo. Se llama. Usuario. Por lo tanto. Authenticate. Esto. Tu user. Debería ser. Authenticate. Usuario. Y ahora si. Regresamos al navegador. A la primera pestaña. Listo. Ahora si. Como ves. Ya no podemos visitar. La ruta. Raíz. Voy a borrar esto. Voy a dar enter. Y no me deja verlo. En este caso. Device. Está usando el mismo layout. Por eso es que podemos ver. Todo lo demás. Pero no podemos ver. El contenido. Que decía. Hola mundo. Me parece. Hola algo. Al contrario. Nos está mandando. La vista de registro. Y ahora. Lo único. Que podemos hacer. Es. Pues registrarnos. Voy a usar. Juan. Arroba Gmail. Y la contraseña. Que nadie debe de saber. Que es del 1 al 6. Ah bueno. Aquí estoy haciendo. Login. Pero. Que dice. No existes. Entonces. Me voy a. Registrar. Y me voy a registrar. Con. No. Juan. Y. Del 1 al 6. Y otra vez. Del 1 al 6. Por cierto. Si tú quieres. Que tus contraseñas. Sea más. La rápida. Más largas. En vez de 6 caracteres. También lo puedes configurar. Vamos a ver dónde. Eso lo puedes hacer. Dentro de config. Initializers. Y aquí. Cuando ejecutamos. O cuando creamos device. Se crea un archivo. Llamado device. También. El cual trae. Un buen. De configuración. El cual. Puedes manipular. De hecho. Aquí lo vamos a cambiar. Tal vez. Para. Cuando el controlador. De device. Eh. Cuando el device. Visite. Una de sus vistas. Bueno. Con qué. Eh. Layout. Va a ser. Vamos a ver. Lo que te comenté. Esto. Se tiene que cambiar. Eh. Si es que queremos utilizar. Username. Me parece. Y. Déjame encontrar. Bueno. En algún lugar. De este archivo. Aquí está. Mira. El largo de la contraseña. Si tú quisieras. Que la contraseña. Sea a partir de. De diez dígitos. Bueno. Aquí en vez de seis. Le pones diez. Dale. Obviamente. Vas a tener que. Cerrar. Bueno. Apagar tu servidor. Y lo enciendes. Nuevamente. Para que tome los cambios. De esta. De este archivo. Que se encuentra. En inicializers. Por cierto. Consejo. Cada vez que cambies algo. Dentro de esta carpeta. O es más. Me atrevería a decir. Dentro de esta carpeta. Config. Apaga. Y prende tu servidor. Te va a ahorrar. Muchos dolores de cabeza. Ok. Este. En nuestro caso. Estamos bien. Con seis caracteres. Me voy a registrar. Y ahora sí. Ya puedo ver. Hola mundo. Y también. Ya aprobamos. Los mensajes. De error. Y de. Bienvenida. O de. Mensajes normales. No sé. Successful. Mensajes. Este. Mensajes satisfactorios. Este. Ya los podemos ver aquí también. Vale. Nos haría falta un botón para. Cerrar sesión. Y así. Sucesivamente. Ok. Bueno. Ahora. Ya que podemos. Iniciar sesión. Este. Por cierto. Por si no lo sabes. Aquí dentro de. El. Navegador. Podrías ir a. Después. Vas a las cookies. Y. Vamos a eliminar. Esta cookie. Esta de hecho es de otro. Proyecto. Es más. Borramos todo. Y refrescamos. Como ves. Nos saca de la sesión. Porque borramos la cookie. O sea. Debes de. De tener en cuenta eso. Este. Tal vez te puede ayudar. Si tienes alguna duda. De hecho. Vamos a volver a loguearnos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora sí me voy a loguear. Y si viste. Fuiste. Muy observador. Este valor cambió. Y si no regresa. Le verás. Igual. Si volvemos a borrar. Vamos a. Tener la sesión. Terminada. Ok. Bueno. Esa era una curiosidad. Ahí para que. Se quede. Voy a. Terminar hasta aquí. Esta parte. Este. Bueno. Aquí también puedes ver. Que ya tienes un. Nuevo registro. El cual tiene el correo. La contraseña. Está encriptada. Nadie la tiene en texto plano aquí. Por aquí puede contar. Cuántas veces. Te has logueado. Que es lo que hace el trackable. Y. Prácticamente es todo. Esto ya lo podemos cerrar. Simplemente quería mostrar. Lo de las migraciones. Y como se crean las. Tablas. Ehm. Listo. Creo que con esto. Voy a cerrar la parte de autenticación. Ehm. Creo que no. Por cierto. Deja. Déjame checar. Necesitamos. Esto ocultarlo. Cuando sea. Este device. Cuando no estemos logueados. Porque pues. Obviamente. Aquí estamos viendo. Este. Los productos. Vamos a hacer eso. Eso. Hay una forma. Tal vez. Un poco rápida. No sé. Si sea la mejor. Yo creo que. Podría ser que sí. Y eso es. Ehm. Rail sabe. En cada request. Ehm. De dónde viene. De qué controlador. Está viniendo. Ese request. Y. Este. Por supuesto. No lo deja saber. También a nosotros. Entonces. Aquí. Existe una. Una forma. De poder decidir. Qué layout. Queremos mostrar. Porque si recuerdas. Este navbar. Y este. Sidebar. Está dentro del. Layout. De application. Y lo que queremos es. Ahora. Que device. Que el controlador. De device. Cómo sé. Que es un controlador. El que está usando eso. Pues porque aquí. Lo podemos ver. En usuarios. Sin. In. Lo está manejando. Device. Con su controlador. Sesión. Controller. Este es mío. Este es de device. Todo lo que. Use device. Siempre va a venir. Con su namespace. Para no causar conflictos. Bueno. Tal vez eso. Ya es un tema. Más. Adelantado. Pero. Pues ahí. Más o menos. Te doy la idea. Entonces. Regresando al tema. Lo que podemos hacer. Es. Hacer. Uso. De algo. Que trae. Rails. El cual es. Layout. Y esto. Vamos a llamar. A un método. Que se llame. Vamos a hacerlo en español. Dije. No. Establecer. Template. Insisto. No estoy seguro. Que template. Sea español. Pero. Yo creo que sí. Y aquí vamos a hacer. Uso de un método protegido. El cual. Se va a llamar. Establecer template. De dónde viene ese método. Pues de aquí arriba. Es nuestro. Nosotros lo creamos. Ahora. Voy a hacer aquí. Un pry. Recuerdan. Si lo instalé. Creo que no lo instalé. Ah no. No lo instalé. No puede ser. Ok. Lo voy a instalar. El pry. No sirve para. Debuggear. Si lo quieres ver así. Bueno. Ahí ya quedó manchado. Mi. Mi. Mis commits. Que quería ser tan limpios. Voy a hacer el bundle install. Para que se instale pry. Aquí está fetching pry. Install pry. Voy a terminar esa. Y. Con esta línea. Lo que va a hacer es. Una vez que yo recargue. Esto. Se va a parar aquí. En la terminal. Entonces recargo. Y dice que. No lo conoce. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Parar el servidor. Y volverlo a correr. Voy a ir de nuevo. Al navegador. Ejecuto esto. Y como ves. Se queda cargando. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí. Ya entró. A donde yo escribí. Esa línea. De pry. Esa línea. Póndela en un shortcut. O a ver. Como le haces. Porque la vas a estar utilizando. Mucho. Si quieres ser desarrollador. De rails. Y aquí existe un helper. El cual. Se llama. Device controller. Y esto nos va a decir. Si. O no. En este caso. Eso es un sí. ¿Por qué es un sí? Porque estamos viniendo. De un controlador. De rails. Y esto es. Información. De oro puro. Podemos usar. Controller. Name. El cual nos está diciendo. Controller. Es sesiones. Este también es un helper. De rails. Y si ya que estamos en eso. Creo que existe. Action. Ok. Si. Y la acción. Que estamos utilizando. Es la acción. New. Como lo sabemos. Bueno. Aquí. En. El request. Aquí está. Sesión. Sesión. Controler. Acción. New. Entonces. Esto simplemente. Te los di. Para que. Pues te los aprendas. Entonces. Aquí lo que podemos hacer es. Device controller. Entonces. Decir. Si viene. De un device controller. Por cierto. Otro consejo. Ya que estamos en esto. Si puedes ver. Device controller. Termina. En un signo de interrogación. Vamos a ver. Que pasa. Si se lo borro. Ok. No se puede. Perfecto. El signo de interrogación. Lo que nos indica. Es que. A esta pregunta. Simplemente. Va a haber. Dos posibles respuestas. Una es true. Y la otra es false. Entonces. O es verdad. O es falso. Es una convención. De Ruby. Y te invito. A que también. La sigas utilizando. Entonces. Si. La. El request. Viene. De. El controller. De device. Utiliza. El layout. Por eso. Este es un método. Para establecer. Un layout. El cual. Se llame. Que te parece. Público. Porque. Ahí no vamos a tener. Nada sensible. Y si no es eso. Entonces. Va a usar. El de. Este. Este layout. Todavía no lo tenemos. Lo vamos a crear. Y aquí. En la raíz del proyecto. Vamos a ir a. Después. A views. Después a layouts. Ay perdón. Layouts. Y una vez en layouts. Aquí vamos a crear. Un archivo. Que se llame. Público. Punto. Html. Punto. Ham. Voy a hacer. Split. De esta vista. Porque lo que voy a hacer. Es entrar. A application. Punto. Html. Punto. Ham. Y prácticamente. Voy a copiar. Todo. Menos. El sidebar. Y todo lo demás. Aquí me salte. Una línea. Y lo que sí me interesa. Es. Esta parte del shield. Que lo puedo poner aquí. Y también me interesa. Esta parte de los mensajes. Porque device. Puede enviar mensajes. Para el usuario. Que diga. Tus credenciales. Son incorrectas. O tus credenciales. No coinciden. Y está aquí. Precisamente. El uso. Algo importante. En Rails. Que se llama. Don't repeat yourself. Que es. No te repitas. Rehusa tu código. Lo más que puedas. Y por eso. Precisamente. Existen estas parciales. Porque. Esta parcial. De mensajes. La ahorita. La estoy utilizando. En otro lugar. Y es así. De fácil. Compartir código. Y no repetirlo. Entonces. Voy a guardar. Este nuevo layout. Que se llama. Público. Y. Voy a venir aquí. Ay perdón. Necesito ir a la terminal. Y. Terminar. Mi proceso. De. De. Pry. Lo puedo hacer con la palabra. Exit. O lo puedo hacer con tres. Este símbolos de admiración. Ah. Y eso termina el proceso completo. Entonces aquí. Vuelvo a iniciar. El servidor. Y. Podemos visitar nuevamente. La vista. Y como puedes ver. Ya no tenemos. Acceso al navbar. Ni al sidebar. Ya simplemente. Podemos ver esta vista. Y seguimos protegidos. Si eliminamos esto. Y queremos ver lo que hay dentro. Ok. Dice que tú necesitas. Estar. Registrado. Antes de continuar. Entonces vamos a utilizar nuestro. Usuario. Que ya creamos. Y ahora sí. Somos bienvenidos. A poder ver. Todo el contenido. De nuestra aplicación. Está chido esto o no. Antes de terminar. Que ya quería terminar. Desde que rato. Pero bueno. Eh. Lo que vamos a hacer. Es. Hacer. Uso. De algo que se llama. Seeds. Que está aquí. Dentro de la carpeta de B. Luego seats. Y aquí. Eh. Lo que esto. Nos va a ayudar. O para lo que nos sirve. Es para poder. Mmm. Generar información. Falsa. Pero que nos va a ayudar. En nuestro ambiente. De desarrollo. A poder. Ser un poquito más rápidos. En cuanto a. Excesos. Y esas cosas. Porque. Por ejemplo. Ahorita. O yo. Para que crea un nuevo usuario. Pues tendría que hacer. El login. Desde la vista. O ir. A la consola de Rails. A generar un nuevo usuario. Sin embargo. Yo lo podría hacer aquí. Usuario. De hecho. Vamos a la consola de Rails. Para ver un poquito. Rails. Console. Este. Y voy a hacer. Usuario. Punto new. Lo cual me va a regresar. Los atributos. De ese usuario. Y me va a decir. Que estos son los. Atributos. Que debo de. Colocar aquí. De hecho. Aquí puedo hacerlo. Con create. Y lo siguiente. Creo que. Me interesa. Es. O yo al menos. Este. Por lo regular. Lo hago así. Como que. Con un. Arreglo. Y dentro de ese arreglo. Ahora si le pongo el. Username. Aquí no le pude. Debí de haber puesto. Username. Pero bueno. Y le voy a poner. Juan. Y. Que más me pide. Un email. Email. Y. Le voy a poner. El de. Juan. Arroba. Gmail. Punto com. Y por último. Una. Contraseña. Aquí en password. Si necesita ser password. Porque es configuración. De. De. Device. Así que. Le voy a poner. Del 1 al 6. El hacerlo de esta manera. Es. Este. Más fácil. Para que el día de mañana. Si tú quieres generar. Otro. Usuario. Pues aquí nada más lo copias. Y aquí ya le pones. Pedro. ¿No? Y aquí Pedro. Y listo. Quieres la misma contraseña. Entonces. Ya va a tomar todo este arreglo. Y lo va a crear aquí. Aquí si tú quieres. Podrías. Este. Los usuarios. Se crearon. Correctamente. Tener mensajitos. Esto lo puedes hacer. Mediante la palabra puts. La cual. Tiene salidas. Este. De estos mensajes. Este. En este caso. Por el momento. Simplemente. Quiero 1. Por lo tanto. Tal vez. Podríamos prescindir. De toda esa configuración. Y dejar el. Esto así. Entonces. Como dije. No necesitamos más. De hecho. El mensaje. Lo voy a dejar. Solo para que lo veas. Entonces. Voy a hacer. Por ejemplo. Rails. Db. Reset. Que es uno de los comandos. Que vimos anteriormente. Y lo que hace. Reset. Es un comando. Bastante fuerte. De hecho. Qué bueno. Que me sucedió esto. Dice. Que no puede remover. La carpeta. Digo. La base de datos. Los rodal. Los rodal. Development. Porque alguien. La está utilizando. Y ese alguien. Es. El. El. Servidor. No lo detuve. Entonces. Lo tengo que detener. Y posteriormente. Tengo que volver. A ejecutar. Este comando. Entonces. Lo que hace. Es. Borrar. Definitivamente. Las bases de datos. Después las crea. Y después. Ejecuta. Los seeds. En algunos momentos. Te puede convenir. Esto en algunos momentos. No. Porque te puede convenir. Porque si tú quieres. Eliminar. Tus. Tablas. En vez de hacer. Rollback. De cada una de ellas. Y después. Volver a empezar. Bueno. Te conviene mejor. Borrame todo. No me importa. Lo que tiene. Y. Vuelve a crear. Las tablas. Y. Créame. Ahora. El usuario. Cómo sé que se creó. Bueno. Vamos a. Rails console. Y podemos ver. En user punto count. Ah. Perdón. No es user. Es. Usuario. Y nos está diciendo. Que tenemos solamente. Un registro. Pero que registro es. Ok. Es el registro last. Y aquí es donde. Podemos hacer. Uso. De una de las gemas. Que. Instalamos. Hace un momento. Que se llama. A. 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 Awesome. Pero bueno. Esta. Print. Y. Eso lo podemos hacer. Con AP. Y. Ahora sí. Nos está listando. Qué atributo es. Y su contenido. Con colores. A diferencia. De no colores. Y todo. En una sola línea. Que es más complicadito. Leerlo. Vale. Bueno. Aquí está el uso. De esa gema. Que. Que te comenté. Este. Lo siguiente. Es. Entonces. Volver a aprender. El servidor. Ir. Al navegador. Refrescar. Y. E intentar. Iniciar sesión. Con el usuario. Que creamos. Y efectivamente. Nos deja entrar. Entonces. Ahora sí. Vamos a ver. Todos los cambios. Que tenemos. Que son bastantitos. Aquí. Le voy a borrar. Este put. Tú. Ponlo. Si quieres. Este. No pasa nada. Es más. Lo voy a dejar. Para que. También te sientas. Con la confianza. De. De dejarlo. El usuario. Se. Creó. Me falta el acento. Pero. Lo siento. No tengo. Acentos aquí. Agrego. A este. In. Rutas. Ah. Este es un punto. Que no lo había comentado. Pero. Device. Creó. Sus propias rutas. En nuestro. Archivo de rutas. Lo cual está bien. No pasa nada. De hecho. Lo necesitamos. Es obligatorio. Si queremos utilizar. Device. Por cierto. Podemos usar. Para diferentes modelos. Podemos hacerlo. Como custom. Bueno. No sé. Alguna. Público. No sé. Lo que. Se te ocurra. Pero podemos utilizar. Device. Para diferentes modelos. Esta es la configuración. Range. De. De. Esto es para. Poner. El layout. Como dijimos. Aquí agregamos. Pride. Desafortunadamente. De más. Aquí tenemos. Eh. Un archivo. Que se llama. Usuarios. Spect. El cual. Vamos a hacer uso. Más adelante. Ahorita. Que estemos. Echando las pruebas. Los factories. El cual está bien. Aquí en los factories. No tiene ningún atributo. Le voy a poner el username. Y se lo voy a poner como blanco. De momento. Total. No nos hace falta. Este. Tenemos. Un esquema. Este esquema. Si se debe de guardar. Porque. Podemos tener conflictos. En la base de datos. Después. Si no lo guardas. Con git. En gear hop. Porque si otro compañero. Hace cambio. De esta misma tabla. Y en vez de ponerle. Count. Puso count 2. Pues ahí. Va a estar el detalle. Si no llevas. El registro correcto. De este archivo. Lo voy a agregar. Después tenemos. Una migración nueva. Que es la que nos generó. Device. Un archivo nuevo. De configuración. Igual. De device. Esto. Lo que hace. Es convertir. Ok. Esto es lo último. Que vamos a ver. En esta parte. También. Todos los mensajes. En inglés. Pero nosotros. Los queremos. En español. Entonces. Por aquí. Debe de haber. Device. Flag. Spanish. A ver. Aquí está. Esta gema. Que se llama. Device. Device. Y 18N. Nos ayuda. A tener. La traducción. De. Device. Pero creo que no es esta. Vamos a ver. En lib. No. A ver. Generador. No. Tampoco era esta. Ok. Bueno. Lo que estoy buscando. Es precisamente. Un archivo. Exactamente. Como este. Con formato. Y. M.L. Que se dice. Jam. El cual. Tenga. Estas mismas llaves. Con estas mismas. Strings. Pero en el caso. En vez de ser. En inglés. Sean. En español. Nosotros. Lo podríamos hacer. Por nuestra cuenta. Pero si alguien. Ya lo hizo. Pues debemos. De aprovecharnos. De eso. También. Aparte. Que es un estándar. Si. Ya hay un. Repositorio. Que alguien. Lo hosteó. Y que todo el mundo. Lo está sacando de ahí. Pues. Es mejor. A ver. Vamos a ver. Te digo. No me quiero perder. Mucho en esto. Pero si. Alguien. Pero si lo encontramos. Rápido. Pues ya lo. Lo dejo. Y si no. Ahorita lo busco mejor. Ok. Todavía. No. No lo encuentro. Y no voy a pegar. El que yo. Tengo. Pero. Puede ser. Que ya tenga más. Texto. Y. Tampoco. Quiero pegarlo así. Como que. Si tiene más texto. Déjenme observarlo. Un momento. Y ya les. Digo. Ah. No. Es el device. Ok. De hecho. No sé por qué. No tengo la buena práctica. De colocar siempre. El link. De donde lo tomo. Siempre. Se me pierde ese archivo. Ok. Eso lo vamos a hacer de una vez. Me voy a ir. A la carpeta principal. Y dentro de esta carpeta. Tenemos otra carpeta. Esta carpeta. Locales. Y. Ahora sí. Vamos a crear un archivo. Que se llame. Device. Punto. Es. Punto. Jam. Como dije. Esto está indicando. El lenguaje inglés. Y la es. El lenguaje. En español. Voy a copiar. Todo lo que. Tengo en ese archivo. De traducción. Voy a cerrar esto. Un ratito. Y quiero que veas aquí. Ahora. El archivo. En inglés. Es el del lado izquierdo. Derecho. Perdón. Y el que está en español. Es el del lado izquierdo. Entonces. Tienes las mismas. Eh. Laves. Por aquí. Bueno. En este caso. Es device. Y aquí es active record. Entonces. Vamos a ir a donde es device. Y después. Confirmations. Si ves. Traen la misma. Eh. Nivel. Ambos archivos. Porque ya es una convención. Entonces. Confirmed. Se ha confirmado. La dirección de correo. Yurimile. Es exactamente. El mismo mensaje. Pero en otro. Lenguaje. Simplemente. Entonces. Eh. Si lo quieres. Igual. Pues ya va a estar arriba. Lo puedes copiar. O si no. Este. Hay que buscarlo. Hay un. Repositorio específico. Para eso. Entonces. Voy a agregar. Este archivo device. Por cierto. Y apago. Y reinicio el servidor. Aún así. Todo. Aquí. Va a seguir. Siendo. En inglés. Es. Porque. Todavía no. Hemos configurado. La aplicación. Para que. Su primer idioma. Sea. En español. Eso. Lo vamos a hacer. Pues. Ahorita. En unos momentos. Es más. Vamos a hacerlo de una vez. Para hacer. Eso. Lo que necesitamos. Es. De la raíz del proyecto. Voy a la carpeta. Config. Y hay un archivo. Que se llama. El cual es la. Principal. Configuración. Si lo quieres ver así. Porque aquí. Antes de cargar. Nuestra configuración. Personal. De nuestro proyecto. Requiere. Todo lo de rails. Todos estos paquetes. Vienen de rails. Los action. Controler. Action mail. Todo. Todo. Porque nos pone un bonche. Bueno. Varios. Y require. En vez de solo uno. En algunos casos. Alguien de ustedes. Puede tener solo uno. Eso sucede. Porque yo. Al inicio. Cuando inicie la aplicación. Escogí simplemente. Unos. Paquetes. Y otros. Los. Quité. Por ejemplo. El de. Test. Lo eliminé. Por eso. Si lo quitas. Entonces. Ellos. Deciden. Instalártelo. Uno por uno. Pero si hubiera instalado todo. De hecho. Aquí está comentado. Todo esto. Lo hubiera hecho solo. En una sola línea. Y te hubiera puesto. Algo así como. Require Rails. No sé qué. O sea. Sinceramente. No me acuerdo. Pero es equivalente. Pues. Vamos. Ahora. Vamos a ver aquí. Para el lenguaje. Me parece que por aquí. Lo acabo de ver. Dentro de esto. De Stark Overflow. Que vimos. Aquí está. Mira. Config Application. y vas a poner esta línea. En este caso. Ellos lo quieren con el lenguaje PL. Que no sé. Qué lenguaje sea. Si alguien. Me ayuda. Estaría chido. Y lo voy a colocar aquí. Si ves la palabra config. Esa. Es. De. De. Este módulo. Y de esta clase. Las cuales nos ayudan. A poder. Cambiar. Todo dentro de nuestra aplicación. Podemos cambiar el timezone. Y algunas otras rutas. Que querramos agregar. Ahora sí. Voy a reiniciar el servidor. Y si todo funciona bien. De acuerdo a esta respuesta. De Stark Overflow. Si reiniciamos. Y parece que no funciona. Es. Ah mira. Esto ya funcionó. Ya viste. Email. O password. Inválidos. ¿Por qué? Porque ya está en español. Ahora tenemos que ver. Que estas. Estén en español. ¿Por qué no está funcionando? Vamos otra vez. A la carpeta. Config. Locals. Y. Vamos a ver. ¿Por qué no? Seguramente. Nos hace falta otra cosa. Ok. Es posible. Que sea. Porque nos hace falta. Como se dice. Desempaquetar. Las carpetas. O las vistas de device. Que nos ofrecían. Hace un momento. No las. No las desempaquetamos. Como vamos a hacerlo. Pues vamos a regresar. A la documentación de device. Y vamos aquí. A ver. Cómo se hace eso. Eso se hace. Con el comando. Debe de ser un comando. Que no encuentro. Debe estar más arriba. Por cierto. Como dije. Esta aplicación. No va. No va a recibir registros. Desde fuera. Entonces. Necesito. Remover. Esa configuración. También. Lo voy a hacer. Antes de. Que haga el commit. Voy a buscar. Por generate. Device install. Ajá. Aquí está. Esta es la vista. Que queremos generar. Fail generate. Device views. Ok. Para eso. Si ves. Aquí dentro de lo que. Hemos cambiado. No tenemos. Ninguna vista. Que hemos cambiado. Más que esta. La de que creamos. El layout. Y la vamos a. Ejecutar ahora. Este comando. Y ahora lo que hizo. Fue crearnos. Un buen de vistas. Dentro de device. Una carpeta. Que si estamos. En la raíz del proyecto. Vamos a ir a. Luego a views. Y aquí debe estar. La carpeta device. Y todo. Lo que. Esto conlleva. Tal vez. Esto es porque. Más adelante. Vamos a querer. Configurar. O editar. Como es la apariencia. De. Formulario. De registro. Y. La otra cosa. Que quiero hacer. Es. Ir. Al modelo. De usuarios. Yendo a app. Models. Usuario. Y lo que quiero. Quitar. Que sean. Registrable. Y. Lo voy a comentar. Y vamos a venir aquí. Está apagado el servidor. Me parece. Si. Voy a reiniciarlo. Y. Aquí. Ya no puedo ver. El botón. De. Regístrate. Vamos a volver a. Poderlo ver. Si. Descomento esa línea. Que. Seguramente. Necesita. Reiniciar el servidor. Y lo voy a ejecutar. Efectivamente. Eso necesitaba. Entonces. Aquí está. Sync up. Eso quiere decir. Que con esta línea. Así de fácil. Removiendo esta línea. De registra. Y. Registrable. Ya no. Podemos. Registrarnos. Este. Desde fuera. Lo tendríamos que hacer. Internamente. Que es justo lo que. Requiero. Ok. Bueno. Con esto. Ahora sí. Voy a. Echar todo. Y. Ahora sí. Son un buen de vistas. Este. Ya sé. Por qué me hace falta. Y. Porque todo esto. No se ha cambiado. A. Español. Es porque nos hace falta. Otros archivos. Dentro de locals. Eh. Y no sé. Si hacerlo. De una vez. O más adelante. Creo que lo voy a hacer. De una vez. A ver. Sí. De una vez. Eso lo voy a hacer. Me voy a ir aquí. Y. A abrir. Este dos. Una. Donde esté mi proyecto. De rails. Y el que estamos haciendo. Que se llama. Rodal. Dentro de config. Dentro de locals. Aquí está nuestro archivo. Y de igual manera aquí. Dice un reloj checador. No hace mucho. De hecho. Esas son las notas que tenía. Después vamos a. Config. Locals. Y voy a copiar. El archivo de. Español. Y también voy a copiar. El simple form. En español. Device. Device. Ok. Listo. Todo lo voy a cerrar. Regresamos. Al editor. Y dentro de config. Locals. Ya tenemos más archivos. Aquí este de español. Lo voy a revisar rápidamente. Según yo. Aquí no tengo muchos cambios. Así tengo estos. Pero todo lo demás. Es prácticamente. También lo tomé de ese repo. Que les comento. Que no encontramos. Pero. Ponte a buscarlo. No es muy difícil. Y aquí en simple form. Español. Igual seguramente. Si cambié algo. Está hasta abajo. Pero. Curve. Ok. Fueron todos estos. Seguramente los que cambié. Entonces. Esto es todo. Ahora. Password. Voy a borrarlos. Voy a reiniciar el servidor. Porque como les dije. Es necesario. Cuando cambias algo dentro. De la carpeta config. Y aquí voy a reiniciar esto. No. Pues sigue. En inglés. Que raro. Por qué. Y vais. Aquí está. Password. Es contraseña. Ok. Vamos a ir a ver las vistas. Dentro de. App. Views. Device. Y la vista. Que vamos a ver aquí. Sign in. Eso pertenece a. Sessions new. Es que lo que necesita. Es ser cambiado. En simple form. Bueno. Ya que estamos aquí. Este. Iniciar. Sesión. Y voy a. Quitar este. Estos links. También no. No los necesito. Ya cambio ahí. Sesión. Y listo. De hecho el botón. Por ejemplo. Le podríamos poner. Las clases. De botón. Y botón. Que es como que lo que. Más se utiliza. Ahí está. De color azul. Y por cierto. Este. Dice. Login. Y le vamos a poner. Iniciar. Sesión. Listo. Podríamos hacer más cambios. Pero. Creo que con eso. Nos vamos a ir de momento. No sé por qué no cambió. Siento que lo que pasa es que. Como si tiene la dependencia. No sé si vieron. Aquí. Si tiene la dependencia. De simple form. Donde debo de cambiar. Ahora. Voy a cerrar aquí tantito. Eso. De. E-mail. Y eso. No debe de ser. Dentro de. Config. Locals. Y aquí en español. Ni en device. Sino que debe ser en simple form. Y aquí no tengo nada. Que me indique. Eso. Entonces. A ver. Voy a descomentar. Si hice eso. O no. No. No me lo descomenta. Entonces. Deja ver. Ahí está. Este. Tengo la sensación. De que está mal indentado. Ok. Ya acabé. Creí que iba a ser lo más. Por favor. No hay problemas. Aquí. Ay. Contra C. Ah mira. Ya. E-mail. Correo. Electrónico. Bueno. Ustedes entienden la idea. Ajá. A ver. Voy a ver. Si algo cambia. Y si no. Nos vamos a seguir. Y ya lo resolvemos. Más adelante. Ajá. Ajá. Bueno. Al menos ya tenemos un error. A ver. Voy a volver a comentar todo esto. Y. Ah no sé. No sé. No sé. No sé. Simple form. Y aquí voy a poner este. E-mail. A ver. Es que no tiene sentido. No. Estoy haciendo cosas que no van. Sale. Vamos a. Avanzar. Y ya vamos resolviéndolo en el camino. Listo. E-mail. Entonces. Cerro esto. Y ahora sí. Vamos a agregar todo. Este. A su vez un buen de cambios. Pero pues son los que hay. Vamos a hacer un commit. Y. Vamos a hacer. Que es lo que hizo este. Esta vez. Es agrega. Agregamos device. Si no. Manejador. Y vais. No. Para no. Listo. Ahora sí. Ya tenemos. Este. Alguien que. Va. A. A ser un usuario. Y que. Ahora necesitamos crear los productos.